Mañana será otro día, con su nuevo amanecer Que viva esa ley divina, como en la ley del querer Regalo grande del hombre Por Dios que fue la mujer La mujer siempre hace falta, como hace el día la aurora Sin ti no puede haber vida, en la mujer gran señora Y el hombre aunque sea valiente Por alguna mujer llora Quisiera saber mi suerte, o conocer mi destino Mi porvenir es oscuro, quiero saber ser divino Yo soy feliz con lo mío Quiero otra copa de vino